En las próximas semanas, las personas podrían sufrir afecciones a su salud física y emocional como resultado de las actividades de la jornada de sana distancia que se implementarán en el país por el COVID-19, afirmó la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez. Cansancio, fatiga, irritabilidad, desánimo, tristeza, cambios en los patrones de alimentación que podrían derivar en aumento de peso, peleas o discusiones con familiares son algunos de los efectos que podrían presentar las personas, detalló la especialista. Recomendó diseñar una rutina que ayude a tener una sensación de normalidad y control, mantener horarios de comida y sueños regulares, no estar demasiado tiempo frente a la televisión y procurar estar ocupado con manualidades, ejercicio, rompecabezas u otras actividades. Para los niños y niñas, aconsejó hablar constantemente con ellos sobre el tema con información adecuada para su edad, enfocarse en las medidas de prevención, utilizar palabras reconfortantes y transmitirles seguridad. En el caso de los adultos mayores, dijo que lo mejor es cancelar citas médicas innecesarias, realizar ejercicios físicos de acuerdo a sus condiciones de movilidad y que no tengan a su cuidado a otras personas, además de mantener comunicación con ellos vía telefónica, mensaje de texto o redes sociales.